El martes 9 de junio, el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, encabezó el acto de entrega de indumentaria y materiales a trabajadores no docentes de la Dirección de Infraestructura. En el evento estuvieron presentes el secretario económico financiero, Eliseo Ferrari, el director de infraestructura, Ángel Oviedo, y el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNAJ, ATUNAJ, Facundo Romero, quien reconoció el esfuerzo de las autoridades de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El acto en realidad es materializar lo que se acordó en paritaria particular de la entrega de la indumentaria para los compañeros que dependen de la Dirección de Infraestructura, para los compañeros de mantenimiento y jardinería y obrador del pantalón de trabajo, de la camisa y de los borsegos, para el caso de los vedeles, las chombas, y para el caso también del personal de mantenimiento, jardinería y constructores, cascos, elementos de protección, guantes, para los compañeros de jardinería, tijeras, barbijos, protectores auditivos para cortar el pasto, etc. ¡Suscríbete al canal!